Estamos dando seguimiento a acuerdos que el gobernador del estado tomó con los grupos de protección a los animales, así como con los rescatistas independientes, y que nos permiten dar un avance fundamental en el tema de protección a los animales como una medida más para prevenir la violencia y para mejorar las condiciones de vida de los organismos que conviven con nosotros en nuestros hogares como son las mascotas. Son reformas a la ley de protección a los animales, no es una nueva ley, son reformas y tiene dos grandes núcleos, una sobre la cuestión de los animales de compañía, mayores cuestiones de cuidado hacia ellos, sobre todo en albergues, tanto temporales como permanentes, el reconocimiento formal de la figura de rescatista que para nosotros es muy importante porque son personas que hacen mucho por nosotros, como dice el gobernador, no cualquiera se baja de un carro a levantar un animal herido y a llevárselo a su casa y a entenderse con el veterinario para su buena recuperación. Donde ya estaban prohibidas las peleas entre animales, excluyendo las cuestiones de los gallos, y hoy ya se incluye la prohibición de las peleas entre animales, las peleas de gallos, que pues es un espectáculo muy sangriento, muy violento, donde los animales pelean, pero apoyados con las navajas y los medicamentos que hacen más violento el espectáculo. Gracias por ver el video.